Según dijeron ayer en el chiringuito, Luis Suárez estaría planteándose volver al Barça y el Barça estaría planteándose recuperar a Luis Suárez. Luis Suárez, que ahora mismo no está pasando por su mejor momento, está jugando bastante poco y parece ser que no está muy cómodo con lo que está jugando hasta el fútbol futbolista hace más o menos un mes. Salió públicamente a decir que no estaba jugando lo que él esperaba. También por una parte entiendo a Simeone, por una parte lo entiendo y por otra parte lo entiendo porque es un futbolista ya con 35 años, que va a cumplir los 36 dentro de pocos meses, pero tampoco está acabado, tampoco yo a Luis Suárez ha acabado y por esa parte no entiendo a Simeone. No le estoy diciendo que Simeone haga lo que quiera y estos son los colchoneros, los seguidores del Atlético, los que tienen que jugar, pero en mi opinión desde fuera, como aficionado al fútbol, no del Barça sino como aficionado al fútbol, pues teniendo en cuenta a nivel de Luis Suárez, no estoy diciendo que para mí debería de jugar todo titular, o sea todos los minutos, pero sí que digo que podría jugar bastante más de lo que está jugando. Pero bueno, yendo a la información del chiringuito, bueno, no me sorprende, o sea no me sorprende que salga esto. Yo pienso que, a ver, decir si es verdad o no siempre es muy difícil porque, claro, yo no tengo información, así que yo no puedo decir eso, pero lo que sí puedo decir es si me lo creo más o menos, ¿no? Yo esta información, sinceramente, he dicho que no me sorprende porque pienso que, bueno, pues todo el mundo sabe, ¿no? Que el Barça pues está buscando un delantero y no es una novedad, ¿no? Pero digo que no me sorprende pues porque básicamente Luis Suárez se encaja, se encaja perfectamente en ese rol de delantero que quiere el Barça. Pero claro, de ahí a que el Barça intente otra vez fichar a Luis Suárez, pues yo pienso que no, o sea yo pienso que sinceramente no me lo creo mucho esta información, o sea no me lo creo mucho, digamos que entiendo, ¿no? A lo mejor que Luis Suárez pues pueda haber hecho algún movimiento, ¿no? Para volver al Barça y a lo mejor incluso Xavi pues lo quiera, ¿no? Porque es un futbolista pues que todavía tiene yo creo que fútbol para dos, tres años más, perfectamente y lo puedo llegar a entender y me lo puedo llegar a creer un poco eso, pero de ahí a que el Barça finalmente lo acabe fichando, no, o sea, no porque, vamos a ver, o sea, es un poco como lo de Messi, ¿no? Es un poco como lo de Messi, ¿no? Que eso no, que iba a volver, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a ver, si queremos, si queremos, digamos, volver cuanto antes, ¿no? A ser un equipo fuerte, tenemos que pensar en el futuro sobre todo, o sea, en el futuro y voy a repetir, para mí Luis Suárez tiene fútbol para dos, tres años, pero eso no es futuro, es decir, cuando yo digo futuro, me refiero a futuro largo plazo, eso sería futuro casi a corto plazo, más que a largo plazo, con lo cual pues cuando yo digo futuro me refiero a siete, ocho, nueve, diez años, o sea, es decir, cuando, por ejemplo, yo veo que el Barça pues va a fichar a futbolistas pues de edad ya, de edad, digamos, bastante, digamos, avanzada, futbolísticamente hablando, pues, a ver, también depende del futbolista, depende del futbolista, y voy a repetir, a mí Luis Suárez me sigue pareciendo que está a un nivel muy bueno, pero, voy a repetir, pienso que, sobre todo en la parte de ataque, yo pienso que deberíamos de fichar a futbolistas, pues digamos, jóvenes, o sea, más jóvenes, o sea, y para los que me podáis decir, sí, pero lo de Dani Alves no te pareció mal, al revés, te pareció muy bien, no es lo mismo porque lo de Dani Alves, lo voy a explicar, o sea, lo de Dani Alves es una posición totalmente diferente, es una posición totalmente diferente, y además Dani Alves vino aquí a jugar poco, o sea, es decir, está jugando más o menos bastantes minutos, pero estoy seguro de que él, su mentalidad, aunque luego la presentación creo que no lo dijo, dijo totalmente lo contrario, ¿no?, pero que dijo que venía a jugar y tal, pero estoy seguro de que él, si por ejemplo a estas alturas estuviera jugando muy poco, no creo que se quejara, o sea, yo creo que vino al Barça más que nada a jugar, ¿vale?, pero no a jugar tanto, y sobre todo a ayudar a los laterales del Barça, sobre todo a Dest, ¿no?, que es muy joven, y más o menos para que vaya cogiendo la referencia, ¿no?, para que sea un poco como el padre, ¿no?, de Dani Alves, el padre de Dest, ¿no?, por decir de alguna manera, ¿no? Y Luis Suárez podría ser, por ejemplo, Ansu Fati, sí, pero no es lo mismo, porque estoy seguro que Luis Suárez, teniendo en cuenta, pues, lo competitivo que es, que no digo que Dani Alves no lo sea, pero me da la sensación desde fuera, y bueno, es que lo he visto en el Barça, o sea, Luis Suárez es un futbolista que no quiere jugar, bueno, es que no hace falta ni verlo en el Barça, el propio Luis Suárez te lo está diciendo, que se está quejando de los minutos que no está jugando, y me parece bien, ¿no?, que sea competitivo, eso es lo mejor que hay, pero también tienen que entender, Luis Suárez a veces, que, pues, que no se puede jugar todo, Barbeti, lo que he dicho al principio, que está jugando menos de lo que yo pienso que puede jugar, sí, pero también tienen que entender que no se puede jugar todo, o sea, tiene que haber un equilibrio, y pienso que en el Barça, si llegara, ¿no?, a volver Luis Suárez, pues, espero que en el caso de que, en el caso de que volviese, que creo que no va a volver, pero en el caso de que volviese, yo, digamos que la única opción que vería, digamos, factible, no factible, vamos a ver, digamos que el único motivo por el que yo daría el sí al fichaje de Luis Suárez, sería por el que el propio Luis Suárez dijera, bueno, pues, vale, vengo al Barça, y vamos a entender que, lógicamente, pues, ya tengo 36 años, o casi 36 años, mejor dicho, y no puedo jugarlo todo, que, lógicamente, pues, yo sé Luis Suárez, y al poco que esté bien, pues, hace, yo qué sé, 10-15 goles por temporada, claro que sí, y Luis Suárez, si viene al Barça, debería de jugar, claro que eso está clarísimo, pero, lo que sí digo, pues, que debería jugar bastante poco, o sea, bastante poco respecto a lo que venía jugando antes de irse al Barça, me refiero, es decir, por ejemplo, un 40% no estaría mal, y luego el otro 60% que lo juega Sufati, o que lo juegue, pues, otro tipo, otro futbolista que fichemos, o el propio Jugla, por ejemplo, que podría subir al primer equipo, podría ser, que se reparta los minutos, yo pienso que el fichaje de Luis Suárez podría estar bien desde ese punto de vista, si, finalmente, pues, Luis Suárez, pues, no entiende que debe de bajar la cantidad de minutos, y sigue, pues, digamos, queriendo jugarlo todo, casi todo, pues, entonces no, o sea, entonces no, porque, lógicamente, pues, perjudicaría a todos, o sea, perjudicaría a todos, con lo cual, pues, yo lo he dicho, yo, sobre la información, sinceramente, pienso que no me la creo mucho, es decir, o sea, no estoy diciendo que sea mentira, digamos, que no me la creo mucho, porque el Barça, además, el perfil que está buscando es un perfil Luis Suárez, pero más joven, bien, pero sí que puedo llegar a, digamos que, en el caso de que el Barça se quedara sin opciones, sí que puede ser que, pues, el Barça, pues, teniendo en cuenta, digamos, que, que hasta el propio Laporta, ¿no?, creo que le ha dicho, o mató a Alemania, o se ha dejado entrever, ¿no?, que el Barça va a fichar un 9, o no sé si, creo que el propio Laporta lo dijo, que iban a fichar un 9, no estoy seguro, pero vamos, que, digamos que se está dando mucha bola, ¿no?, al tema del 9, y el Barça va a traer un 9, yo creo que casi 100%, y yo lo he dicho, si el Barça se queda sin opciones, yo creo que Luis Suárez puede ser una buena opción, si él quiere venir, y él, pues, lo que acabo de comentar, ¿no? Así que, bueno, esperemos, esa es mi opinión, así que nada, dejadlo vuestros comentarios, y nos vemos la próxima, adiós.